A partir de hoy y hasta el 28 de octubre inclusive, abrimos esta instancia de convocatoria pública que tiene que ver con dar respuesta a esta situación de estos cuatro hermanos que están deseosos de poder integrarse a una familia por vías de la adopción y que es importante recalcar que llegamos a esta instancia de la convocatoria pública donde previamente hemos agotado todo lo que tiene que ver la búsqueda con postulantes ya inscriptos en este registro como también en la red federal de registros de todo el país.